Reina Mora, que muchas gracias. Muralla que tiene que ganarse El respeto de un salmón de ahora en adelante Cruzadas que no vienen a cuento Que no son inventos ni historias de cobarde Crujidos, simulando latidos Ahora que me da la ira Y puedo salvarme Y puedo salvarme Gemidos que ahora son silbidos Un simple recuerdo de lo que Pudo haber sido Pudo haber sido Y ahora Que si la reina mora Con flores y turbantes Y no se te ocurra pararme No se te ocurra pararme Y ahora Que si la reina mora Con flores y turbantes Y no se te ocurra pararme No se te ocurra pararme La, 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 la El faro que sale de mi pecho lo gire hacia adentro para ver mi engranaje Mi cuerpo será mi propio puerto y mi horizonte y lo que tenga delante Las rejas que te pones a ti misma se arrancan abocados de autoestima Milagros, yo creo en los milagros, el beso, el peligro y el parto Y ahora, yo soy la reina mora, con flores y turbantes Y no se te ocurra pararte No se te ocurra pararte Y ahora, que los lobos me imploran y aullan mi semblante Y no se te ocurra pararme, pararme No se te ocurra pararme La y la y la y la